Amor yo te quiero mucho, no te hagas el dispensable Amor yo te quiero mucho, no te hagas el dispensable Los ríos que hemos tenido es por culpa de tu madre Los ríos que hemos tenido es por culpa de tu madre Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Ahora no tengo amigos ni visitos familiares Ahora no tengo amigos ni visitos familiares Con culpa de las peleas y la rabia de tu madre Con culpa de las peleas y la rabia de tu madre Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Sigue la fiesta Yo te quisiera querer y tu madre no me deja Yo te quisiera querer y tu madre no me deja En quien no se ha de meter ese demonio de vieja En quien no se ha de meter ese demonio de vieja Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Un puente yo voy a hacer solo con palitos tiernos Un puente yo voy a hacer solo con palitos tiernos Para que pase mi suegra derechito a los infiernos Para que pase mi suegra derechito a los infiernos Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Goza, su herida, goza, esta mi linda canción Moviendo bien la cadera con mi ritmo sabroso Un saludo carichoso para toda esa gente linda Franklin Claro que si, saludos allá en el Perú Saludos también en Argentina, en Chile, en Bolivia Bueno tenemos muchos lugares a donde la gente se comunica a diario Y dice hermanos Carrión en el próximo video queremos que nos saluden Así que vaya el saludo desde acá Desde el Parque Ecológico en Santo Domingo de Los Áchilas Un saludo para Angie que permanentemente está poniendo mensajes Y permanentemente se está comunicando con los hermanos Carrión Así que dice que es la fanática número uno Ya tenemos varias fanáticas número uno Muchísimas gracias a todos ellos Angie muy amable Gracias por seguir compartiendo nuestros videos Igualmente para Yoli otro saludo cariñoso allá en el Perú Gracias Estamos aquí con esta nueva guitarrita hermosa Disfrutando de esa linda música Gracias, estamos felices, contentos Gracias mi querida Yoli Un fuerte abrazo para ti Gracias, chao, chao Adiós Chao, chao